Música Esta mañana en entrevista con el diputado panista Sergio Benítez manifestó que se necesita de la suma de todas las fuerzas políticas para poner solución a las problemáticas del Estado Las condiciones que vive Michoacán requieren de manera solidaria y de manera pronta la suma de todos los actores y fuerzas políticas para poner solución Además, luego de las declaraciones de Fausto Vallejo y Figueroa diciendo que el PRD había dejado crecer la delincuencia que el PAN está dolido y que el PRI dejó de hacer cosas en su ausencia el diputado nos comenta lo siguiente Entonces yo sinceramente pregunto si está descalificando a tres fuerzas políticas del Estado realmente con quién va a construir la posibilidad de sacar adelante al Estado es lamentable Señaló que se le debe llamar la atención al Ejecutivo Estatal porque a diferencia de otros poderes, este ha dejado de hacer mucho Yo creo que hay que llamar la atención O sea, hay muchos rubros en los que Michoacán a casi dos años de haber iniciado este gobierno ya casi llegando a la mitad del periodo de gobierno no ha habido avance alguno Hay poderes que de alguna manera están trabajando actualmente en el Estado pero creo que concretamente en el caso del Ejecutivo se ha dejado de hacer mucho pero hay que llamar la atención en el sentido de que las condiciones en los términos que está el gobierno estatal no son las adecuadas Se sumó a la petición de su dirigente del partido, Miguel Ángel Chávez para que se haga una valoración de si Fausto Vallejo y Figueroa se encuentra en condiciones de gobernar al Estado Se haga una valoración real, profunda por parte del gobernador si está en posibilidades de ejercer el cargo y mejor se busque quien le pueda dar un verdadero rumbo firmeza al Estado y ya tratar de empezar a poner orden en Michoacán Con información e imágenes de Camilo Torres Altorra Noticias ¡Gracias!